Controlando tu mente, Magic Sound Records Escuchas, Fronteras Edition, Ruta 119, Vol. 2 de Magic Sound Records DJ D, el Exclusive Eras todo para mí, pero te dejé partir Que hoy me arrepiento A todos digo que sin ti soy feliz Pero, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo para soñar E intento olvidar que fui yo Que provocó nuestra separación La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Magic Sound Records Es otro nivel en producción Magic Sound Records Es otro nivel en producción DJ D, el Exclusive Mi amor no es pasajero verá Magic Sound Records De todo te lo voy a entregar Y nada, yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar Cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que van Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor Cariño Magic Sound Records Es otro nivel en producción DJ Link, el Exclusive Me voy a separar De ti Magic Sound Records No te haces falta de Cariño Tú bien sabes que yo Te quiero Que para ti yo ser Presido Lo que hay entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente Nos critican Aunque así hemos vivido Muy felices Hoy tenemos Que decirnos El adiós Ven abrázame Y dame Tu cariño Señor Disfrutemos Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame Ven abrázame 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 Muy fuerte Ven entrégame Las mieles De tu amor Ven que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callar Y callar Para siempre Para siempre Mi dolor Me voy Y te sigo amando Me voy Y te quiero más Me separo de ti Porque la gente Juzga actualmente Nuestro amor Ven abrázame Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame Ven abrázame 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 Adiós Adiós Querida Querida Esposa Inocido De tantos sueños Dueña De mi vida Rosa Adiós Perdóname Adiós Mujer hermosa Comprensión De mis sentidos De mis traumas Adiós Adiós Reina Adiós Ya que en el mundo No pudo ser Entonces En el cielo será Que tu Puedas amarme Como yo Aquí Hasta la eternidad Fui de esta injusta separación Cúlpame Fui Tal vez Un razón Pero Dios Sabe Que nadie Logró Sacarte De mi corazón Adiós Dios Querida Esposa Abrigo entero De mis Empezó a sentir El brillo y son Ver entre el miedo El amanecer Escuchas Fronteras Edition Ruta 119 Volumen 2 The Magic Sound Records DJ League El Exclusive Quisiera Que me dijeras Sinceramente Lo que sientes por mi No quiero Vivir atado A un cariño Que no es para mi Te pregunto Porque hace tiempo Que te siento Muy lejos de mi Si tu sabes Si tu sabes Que yo te quiero Que sin tus besos No podía vivir Si eres Que has encontrado Otro querer Que tu sientas Que te quiero Más que yo Dímelo Si esa es la Fue en verdad Márchate Márchate Ya no quiero Verte más Porque es mejor aceptar La realidad Que seguir pidiendo Nada más Mírame No dudes en contestar Dímelo Aunque de pena Este adiós Me matará Te he sentido Tan distante Y creo Que es por otro amor Por favor Dímelo Si eso es Lo que te pasa Anda Dímelo No importa Si eres mi corazón Yo quiero saber La verdad Te pregunto Porque hace tiempo Que te siento Muy lejos de mi Si tú sabes Que yo te quiero Que sin tus besos No podría vivir Si eres Que has encontrado Otro querer Que tú sientas Que te quiera Más que yo Dímelo Si esa es La fe en verdad Márchate Ya no quiero Verte más ¿Cuál es mejor Aceptar La realidad Que seguir fingiendo Nada más Mírame No dudes en contestar Dímelo Aunque de pena Este adiós Me mata Dímelo Dímelo Ajá Dímelo 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 Gracias por ver el video.